Aplausos 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 Eterno Y volar, volar Tan lejos Donde nadie No construye El pensamiento Volar, volar Sin miedo Para los Más libres, tan libres Como el viento Y vivir Vivir Nuestro Y amarnos Hasta llegar Sin aliento Soñar, soñar Despiertos Sin luz Sin plazas Sin colores Sin lamentos Sin aliento Aplausos El pensamiento No sabemos Aplausos 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 Más miedo, sin razas, sin colores, sin lamentos, sin amigas, como Dios, Señor, lo sabemos. Más miedo, soñar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo y mantener un amor, un amor y exaltar. Más miedo, soñar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo y mantener un amor y exaltar. Más miedo, soñar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo y mantener un amor y exaltar. Más miedo, soñar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo y mantener un amor y exaltar. Más miedo, soñar el tiempo, vivirlo mejor, con aderrar el tiempo y mantener un amor y exaltar. Un aplauso, un aplauso Un aplauso Si necesito Adelante chicos Yo me quedo acá Se hacen acreedores de este reconocimiento En la segunda entrega de reconocimientos de la Fonda Roja Porque son de verdad 100% veracusanos Y muchos también, cada uno de ellos fuerte Un aplauso